¡Voy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. El público se pone en pie ante el himno nacional de Portugal. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disfrutado. La afición estará deseando ver ambos equipos dando todo. Cuenta el árbitro y el balón en juego. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva. Pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Pepe, Pepe. Queriéndole jugar con esa forma de defender agresiva y sin miramientos. Es que parece un defensa de otra época realmente. Esas defensas antiguas que veíamos que eran espectaculares. Bueno pues, aún así, Pepe te ofrece mucho más en un partido. Velocidad también. Incluso, ojo, que también llega el ataque. Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Ronaldo! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Tiene un disparo claro. Bruno Fernández. Esta es muy clara. ¡Qué oportunidad! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! España. Trata de buscar esa chispa. Abre el juego con inteligencia hacia la otra banda. ¡Coque! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Ya es Bucanales! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Decide mandarla hacia adelante. Y desbarata su ataque. De lado a lado juega hacia la otra banda. ¡Coque! Estamos en el ecuador de la primera mitad. Y el marcador sigue inamovible. ¡Se la ha o cancelado! Portugal está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la hora ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dice. Es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante. O esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho menos poner un centro. ¡Va por el gol! ¡Aquilar ha resultado una buena parada, ¿eh? Aunque creo que ni él sabe cómo ha ocurrido. ¡Aspas! ¡Pasa en profundidad a Coque! Joao Cancelo. ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Joao Cancelo! ¡Bruno Fernández! ¡Retrasa! La defensa la manda lejos esta vez ¡Guerreiro! ¡Qué buen juego de pies! ¡La manda al centro! ¡Qué pena ese pase! Se ha escapado por centímetros Realiza una incursión por la izquierda Pasó la línea ¡Joao Moutinho! Y abre la banda Desde ahí puede entrar ¡Guerreiro! Bruno Fernández Vuelca hacia la derecha Y ahí va un centro Y consiguen despejar Final de la primera mitad A algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmine en gol Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Arranca ya el segundo tiempo Un partido muy reñido hasta ahora Conseguirá moverse el marcador Y vuelta empieza Portugal Trata de crear juego ¡Está Cristiano Ronaldo! ¡Qué providencial parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa La defensa consigue despejar ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Gallá! Busca una buena jugada Sergio Ramos ¡Abre el campo! Sergi Roberto ¡Y aquí sale el centro! ¡La defensa rechaza el balón! Me parece que es la primera vez en el partido Que intentan un pasear algo por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas Bernardo Silva Y llegamos al minuto 60 Creo que es de justicia señalar el acierto de ambas defensas en este partido Los entrenadores estarán frotando ¡Menudo disparo! Fíjate que le ha puesto las cosas muy difíciles al portero con todos sus amantes antes de disparar Casi logra su objetivo Cambia el juego a la izquierda No están presionando al rival tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están manteniendo cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡Se han vuelto predecibles! Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario Guerreiro Cambio de orientación Está espabilado y la manda a banda para abrir el campo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón La controla Aspas ¡Qué bien se sacó el dictado! ¡Para la desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Este gol lo que supone es un mazazo tremendo para el rival El que se quiere remontar tiene que buscar la portería del rival cuanto antes Esa combinación ha sido impresionante Es que parecía que se comunicaban telepáticamente La verdad ¡Hay cambio por parte de los dos equipos! Al equipo está claro Es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Y se abre la lata Bueno, el 1-0 sube al marcador Pero ojo, eh Ojo, que queda tiempo de sobra Portugal Trata de crear juego La manda a la otra banda Abre el campo Balón en largo Desde luego promete ¡Aparece el corte! Portugal pensará que debe encarar hacia el encuentro Pero no sirve de mucho si no hay verticalidad Al fin y al cabo Sin goles no se ganan los partidos, eh ¡Prueba el disparo! ¡Eso está muy lejos! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos Pero esta vez la ha salido mal, eh Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Al equipo está claro, eh Que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar Sergio Ramos Llegamos al final Este 1-0 Busca una buena jugada ¡Gallá! Un mal despeje Que no aleja el peligro Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Rodri Hernández ¡España! ¡Vuelve atrás! Ese marcaje lo obligó a retrasar ¡Tiene que entrar! Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro Rubén Díaz Guerreiro La juega en largo Hacia el otro costado ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partido! No han estado precisamente sobrados de cada puerta Pero eso con la segunda parte Ha acabado siendo absolutamente decisivo Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Gracias por todo, Carlos Martínez